Se pretende modernizar el Código de Procedimiento Minero en Mendoza, que data de 1945. Actualiza un par de normas para tratar de agilizar el procedimiento de las minas, de la concesión de minas. Hoy la concesión es legal, o sea, el que llega primero tiene que obtener la mina sí o sí por una cuestión legal. Ahora lo que se pretende es una mediación de una empresa con componente estatal como Impulsa Mendoza para tratar de garantizar que esas licitaciones para la concesión de minas puedan participar más personas y realmente darle impulso a la minería que hoy está bastante estancada. Es una actualización procedimental, no es de fondo, pero creo que va a ayudar a agilizar un poco el tema minero. Por supuesto que hay otras trabas en la minería de Mendoza. Distintas iniciativas tienen que ayudar a que Mendoza logre desarrollar esta pata que le falta a su desarrollo económico que es tan necesario.